Las universidades públicas no son empresas que ante todos los movimientos de huelga, los trabajadores se van contra la autoridad, como si se tratara de un jefe que debe de resolver de inmediato el incremento salarial, cuestionó el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, a un día de que los maestros levantaron la huelga. Tenemos que dejar de pensar en la universidad como si fuera una empresa, la universidad no puede regirse por sus situaciones laborales iguales a las de una empresa en la cual el patrón tiene una cruzvalía y entonces los empleados tienen como elemento más importante la huelga para obligar al patrón a que les dé el dinero. En entrevista, Jara Guerrero se pronunció por qué se reforma la ley laboral sin lesionar a los intereses de los trabajadores. Yo creo que la ley laboral trata a las universidades como si fuéramos empresas y esto es un error. Por mucho que haya una huelga, las huelgas por ley son para, dice la ley, que son algo así como para regresar el equilibrio en las condiciones económicas, porque se supone que una empresa va cambiando sus ganancias, pero no pasa eso en la universidad. Ante cientos de catedráticos que ayer levantaron la huelga en la máxima casa de estudios, en el acto del Día del Maestro en el Colegio de San Nicolás, el rector se pronunció a favor de la diversidad de opiniones, siempre que no afecten a terceros, en este caso los estudiantes. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV.